¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo de fin de semana. ¡Feliz Día de las Madres a todas sus mamás! ¡Disfruten con ellas y consiéntalas un montón! ¡Vamos a empezar rápidamente con este chisme! Se prendió todos estos días, ha habido un rollo que ya se van a enterar. Primero vamos a empezar con Cynthia Parker y Kington. Donde por fin ella revela que Kington sí durmió con Ellie. ¿Se acuerdan de Ellie, la chica que antes se parecía a Charlie y ahora pues cambió totalmente? Sí, con ella. ¿Se acuerdan de Ellie? Sí, pero... Yo prefiero que si no nos vamos a hablar sobre eso, si está bien con ustedes. No sé, creo que soy mejor de eso, pero... Además que dijo que sí había pasado algo, Cynthia publicó unos chats donde daba a conocer de que ella no quería terminar la relación, que ella prácticamente le rogaba para que hablen. Pero Kington pues ya tenía otras cosas en mente, otros planes y ya estaba en el grupo con Ellie, así que ya no le hacía mucho caso. Prácticamente la ignoró. Es donde los fans empezaron a recordarle que hay un videíto por ahí que se filtró, donde ella se da un beso con otro chico cuando todavía tenía una relación con Kington. Como para que se acuerde que de las dos partes hubo traición. Y por ahí decían que la traición también viene de parte de la familia de Amelio, porque sacaron que Mark tenía otra hija, que la Charlie y la Dixie tenían una hermanastra, y que le iba a ir a quitar toda su fortuna. Pues esta chica se veía muy alegre haciendo TikToks con el papá de la Charlie, o sea el Mark. Encima colocaba en su descripción, papá está feliz, papá, como que papá. Pero calmen, 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 porque esta cuenta es falsa. O sea, la chica sí existe, sí tiene videos con Mark, pero también tiene videos con Heidi, con la mamá de la Charlie. Así que es amiga de la familia, pero ella nunca puso esa descripción de papá ni nada por el estilo. Aún sigue siendo una familia feliz. Alguien que también parece que va a tener una familia es Mitch. ¿Cómo así que está embarazada? ¿Cómo así? Pues llegó el rumor, bueno no tan rumor porque ellos mismos lo publicaron, esta ecografía. Luego de eso salió cuando Eddie le daba un besito en la pancita a Mitch. Y pues ya todo el mundo la felicitaba porque ella misma decía que estaba embarazada. Pero luego salió esta foto con el Rod diciendo de que están grabando un video, y entonces parece que todo esto es un reto. Pero la verdad no me sorprendería con lo pegado que siempre andan. Ahora sí vamos con la sección que la voy a extrañar, combinada con la sección con la papi con la cuta placa cuta placa. Sí, es que ahora andan juntos, yo no tengo la culpa. Es más, se puede combinar hasta con la sección al chile sí. El Rod Contreras, como todos ya saben, publicó su Rose Yourself. Hizo una fiestaza, todo el mundo de blanco. El estreno del Rose, lo que me gustó fue que él cada vez que hace algo lo hace a lo grande. ¿Se dan cuenta? O sea, cada logro lo vive. Como pone bastante esfuerzo en lo que hace, le hace notar a todos que lo está disfrutando. Eso es lo positivo de este tema. Pero vamos al raje porque para eso vinieron. Después de hacer la fiestita, por fin salió la doble de la Domelipa. Sí, exacto, la chica Abigail. Entonces el cuno empezó a defender a su gran amiga. Primero diciendo que esto no es nada de mercadotecnia, que esto daña emocionalmente. Diciéndole que no es nada cool lo que estás haciendo, compa. Y la dome ahí, no, ya supera, me tienes harta. Pero como saben, el cuno es bastante hiriente. Se fue contra Abigail. Se abre casting para dobles de tiktokers. La neta, la sombra estaba más frentona. Domelipa, tú ni participes, nena, que ya tenemos. O sea, ya tenemos tu doble. Entonces Abigail se defendió como pudo. ¡Qué escándalo! Que alguien que tiene 20 millones en tiktok me ande tirando. Y también le comentaba. Soy muy fan de Abigail, pero no debió aceptar el rose. Yo no sabía qué iba a hacer hasta que llegué ahí. A ver, a ver, a ver. Si eres una prácticamente desconocida. Y quieres como sobresalir en este mundo del tiktok. Y te invita a uno de los tiktokers más famosos. Con más de 30 millones de seguidores. Imagínate cómo no va a aceptar. Ya pues, no nos hagamos. Pero también hubo para el cuno, así directo. Güey, en buen pedo. Deja y meterte en lo que no te importa. Es que el cuno a veces pelea sin clase. O sea, ¿qué es eso de insultar, cuno? ¿En qué época estás? La que dijeron que también estaba insultando fue la misma Abigail en un live que hizo la Dome. Dicen que puso, güey, yo soy mejor que tú. Pero ella misma dice que jamás estuvo en el live, jamás le puso nada. A ver, escuchémosla. Solo quería aclarar algo. Están diciendo de que yo había puesto en el live de Domely Pá. Este, que yo era mejor que ella. Yo nunca, nunca le comenté eso. O sea, yo no fui. Para los que no saben, ella me tiene bloqueada de tiktok. Entonces, pues no hay manera que yo vea su live y comente eso. O sea, tuve que hacer una cuenta falsa porque yo tampoco lo hice. Este, ni siquiera sé cuándo hizo el live y pues yo de una a nueve estoy trabajando y... Bueno, yo me puse a comparar ahí los usuarios y el que comentó tiene cuatro setas. Y la Abigail normal tiene dos setas. Entonces, posiblemente no sea ella, salvo tenga otra cuenta, pues. Después de recibir a esta chica tantos comentarios negativos, pues el Rod le dijo que te quedó increíble cuando ella hizo el trend del Rose. El que siguió tirándole fue, pues, Kuno, felicitando a Domely Pá por sus dos videos. O sea, el primero que hizo con Víctor y el segundo, pues, donde salía Abigail por Domely Pá. Domely, hoy me quedé dormido, pero te quiero felicitar por tus dos videos del día de ayer. Modera profesional en videos musicales. Me encantó que en el segundo no se aguerdas hasta que sale la paleta. O sea, ¿ustedes creen de que ella no debió aceptar? Yo de verdad, siendo sincera, sabiendo cómo cuesta crecer en las redes sociales que me den ese empujón directo de tantos seguidores, yo no lo pensaría mucho. Aunque parece que también a la Domely no le gustó muchísimo la idea que a Abigail esté copiándole. Porque es igualita, no me digan que no. Por ahí la etiquetaron en varios videos donde decían, tú quieres ser yo. O sea, tú quieres ser como yo, pero no lo lograrás. Una cosa así decía la canción. Y ella respondió en los videos. Épale, será? Y emojis por ahí. Bueno, está claro de que no le cae para nada. Encima que ya dijo a Abigail que la bloqueó y todo. Pues ahí amistad no va a haber. Donde tampoco va a existir la amistad es entre Fer y la Dome. Porque parece que le tiró una indirecta con el labial. Me lo pongo. No, no, no. Sorral. No. Y también salieron a defender a la Fer. Bueno, pues a ti no te hace falta el labial si los sorrales lo tienes en la sangre, Dome. No, ya. Yo la escuchaba, pero ya con los insultos como... Perdió elegancia. Igual la Dome vio el videíto y respondió. El peor enemigo de una mujer es otra mujer. Ahí sí te doy la razón, Domenlipa. Tranqui amiga, algún día pegarás. Pero por ahora sigue hablando de mí. Ya vi que te genero vistas. Igual Domenlipa, no te hagas la santa. Porque eso del labial que te iba a saber, ya sabes cómo. También estás como insultando. Así que por eso es que la gente reacciona así. Nadie se debe insultar. Pero yo no sé qué pasa por la mente de la Domenlipa. Porque hasta comenta un video donde la chica tiene una camiseta, un polo, que está la foto del Rod con la Dome. Diciendo que todavía son los mejores novios y una cosa así. No la entiendo, no la entiendo. Pero la cosa con el Rose no termina ahí porque ahora sí se prendió y con los amigos. Esto no lo entiendo porque, ¿por qué le tiró a sus amigos? Ellos eran los buenos de la película. Por aquí algunas frases. Andan conmigo y se les suben los seguidores. Yo les di la mano y tomaron la pata. Yo les di poder cuando no eran nada. El team más cabrón yo lo hice en masa. Que por mi culpa todo se fue a la M. Ellos eran tus amigos. Entonces esto sí les molestó a Edwin, a Mon y a Ingratas. De verdad pensé que era una broma al principio, pero no, escuchen. Si yo algún día llego a ayudar a alguien, no se lo echaré en cara. Usted nunca nos consideró familia. Y si yo la mompantoja que jamás pensé que se iba a meter en problemas. El problema es que si nos considerabas amigos, nos llamaras y nos invitaras para tus cosas. A nosotros solo nos veías como la Chili House, mas no amigos para todo. El problema no es el Rose. Uno no ayuda para salir a decirlo al mundo, sino porque le nace Edwin. Algunas personas te aman solo hasta cuando ya no les sirves, dicen Gratax. Entonces el Rod todo machito sale a decir, ya pues díganme lo privado, ¿por qué tanto drama hacen? Y jamás nos esperábamos que Edwin iba a salir con esto. Que él sí le habló en privado y él nunca le contestó. Mostró publicaciones de Whatsapp, donde él le pedía hablar desde diciembre, gente. 6 de diciembre que el Rod lo dejó en visto. Y si hacía el bien amigo todos estos meses, ay que mis compas, que mis amigos. Pero grabaron, ¿no? Grabaron cuando fue Domelipe y todo. Dios no, qué hipocresía. Lamont dio a entender de que él había dicho que en el estreno iban a estar sus amigos. Y sus amigos supuestamente eran la Chili House y nunca los invitó. Además dijo que toda la vida fueron leales con él. Hasta entendíamos sus problemas con Dome. Ay, Lamont me antoja, se fue con todo. Estaba enojada, seguro. Y pues dijo al final que no era el Rose el problema. O sea, no eran esas frases que tiró. Sino que no los consideró como amigos. Y no los invitó al éxito, por decirlo así. Además, seguro le dijeron a Lamont que en Maviri, cuando lo estrenó, pues no lo invitó. Y Ledwin pues le tiró así un balazo en la sien. Le dijo exactamente. Ya lo último, por su culpa se separó la Chili. Y ahora nos dice colgados. El cundo como va a meter cizaña. Yo también le hablé en privado ahí, fue ignorado. Y el Rod colocando es un Rose. No se apenda, que cargan pues. Invité a todos, qué pedo. O sea, que dice que están mintiendo tus amigos. Bueno, ahora tus ex amigos. Tu ex team está mintiendo, Rod Contreras. ¿Por qué dices que invitaste a todos? Gente, esto fue lo mejor del mes. En mi vida yo creí que la Chili House, que la Mom Pantoja, que es tan tranquilita, que no le gustan los problemas. Que siempre se calla. No se le aclarar nada para no meterse en más líos. Le iba a tirar al Rod con todo, me encantó. Bueno, por ahí el Rod pues publicó un Whatsapp. Que dice que Nini, que me supongo que es Kenaos, ¿no? Donde le desea todo el bien, que va a crecer. Y como que recalca eso, venimos de nada. O sea que nadie los ayudó. Y con su esfuerzo subieron. Algo así me da a entender. Pero fue la pelea del siglo. Todos aquí abajo, carita, desorprendidos y no se lo esperaban. Por otra parte, para calmar las aguas, me da mucha risa este comentario donde dicen que Pedro, Pedrito, lo bloqueó. Bloqueó a esta usuaria por poner cosas de Mon con Rod Contreras. Como para ponerle chispa al asunto. Donde no estoy para nada de acuerdo es con estos comentarios. Gracias a Rod te conocí y seguro muchos más fans que tienes también. Mejor di gracias a Rod. Porque siempre defienden a alguien hiriendo a otro. Igual a Mon para no pelear le pone gracias a Rod Contreras. Por el lado de al chile sí, pues la I am fair. Publicó que estaba viendo el roast yourself del Rod. De su gran amigo, de su cuate, su pana, su... También hizo un trend pero diferente, diferente a lo del Rod. Y él le puso no entiendo. ¿Qué no entiendes, baby? ¿Qué está haciendo tu trend? Y le preguntan a las amigas, sobre todo a Mel y Panda, si le gusta el chip Fer Treras. ¿Me gusta el chip Fer Treras? Bueno, a mí, la neta, sí me gusta, pero... Y Jimena también se presta para el juego. 11 a 11 pone el Rod y ella... Oye, Fer tiene tatuado un 11 a 11. ¿Acaso es una indirecta? Espero nomás que no termine peleado también con la I am fair. Pasando a Cono, papi, Cono, que tu placto, ¿verdad? Pues cumplió añitos. Ya tiene 21 años. Él se iba a ir a las Bahamas, pero lo dejó al avión, así que todo se canceló. Se fue de fiesta y encontró a su ídola, Kazoo, que siempre la querió conocer y dijo que fue lo mejor que le pasó en su cumpleaños. Sin duda alguna, este fue el mejor cumpleaños que he tenido. Estoy con dos personas que más quiero en este mundo. ¡Sofía! ¡Sofía! Y quiero que vean esta sorpresa que me dieron al llegar al cuarto por fin aquí en el hotel. El pastel de mi sabor favorito de chocolate. Una buena y fresca champaña. Globitos para mis 21 años. Y una hermosa velada con estas dos chicas para terminar mi cumpleaños con broche de oro. Y ahora pues anda en Orlando con sus amigas Sofía y Domelipa, que nunca fallan. Viviendo la vida loca, paseando en los parques y disfrutando el cumpleaños número 21. Por cierto, que fue tendencia en Twitter en varios países. Lo que sí parece que ya salió la carita del novio de Kuno, del nuevo. Sí, se llama Luis. Parece que este es la cuenta principal. Todavía no se muestra al público, por eso no tiene tantos seguidores. Pero me imagino que ya le llegarán. Vamos con la sección Privé. Quédate aquí para ver a Privé. La que regresó con su novio y ahora es oficial es Marian. Se ven muy enamorados, dándose besos, abrazos y todo lo demás. No se van a casar, pero sí están bastante juntos. El que también está muy feliz en esta sección es Naim. Porque ya llegó a un millón, un millón su canción Mala Mía. Y aparte su canción Infiel ya está en Spotify para que la puedan escuchar. Todo un avance. Por los que sí están un poquito preocupados es por Jan y Libardo. Y ya saben toda la situación que está pasando en Colombia. Ellos no se podían quedar en México. Tenían que ir a apoyar y viajaron para allá. Hola, ¿qué tal? Sí. Estamos en Bogotá y por fin estamos aquí. Usted no tiene ni idea desde cuántos días desde que empezó toda esta situación en Colombia habíamos estado intentando llegar, pero por muchos inconvenientes no habíamos podido. Pero por fin me siento orgulloso de estar en esta posición de por fin estar aquí porque tengo mucho que reclamar, tengo mucho que defender, tengo mucho por lo que luchar. Y quiero estar aquí en este momento de mi vida porque definitivamente quiero alzar mi voz. Quiero defender mis ideales y defender lo que me pertenece. Lo que yo como colombiano merezco. Lo que realmente queremos, lo que merecemos, lo que como sociedad, como seres humanos realmente necesitamos para nuestra vida. Necesitamos libertad, necesitamos paz, necesitamos pensar en el bien común, necesitamos amor. Necesitamos fe, esperanza. Y pues como se dan cuenta, efectivamente Libardo y yo vinimos acá a Colombia, viajamos acá a Bogotá. ¿Por qué? Pues siento que podemos hacer más estando desde acá. Me sentía muy mal estando en México sabiendo cómo estaba la situación aquí y que soy, bueno, que soy un referente colombiano, digámoslo así. Que soy, ajá, bueno, influencer colombiano X. Y pues siento que necesito informar de la manera correcta estando acá, yendo. Pues evidentemente voy a salir a marchar también. A lo mejor ahorita ahí creo que me estaban diciendo mis amigos que hay una... Va a haber una cosa donde van a... Una velatón, no sé cómo se llama, donde van a velar a las personas fallecidas y así. Y pues el punto de esto es que voy a documentar y voy a informar respecto a todo lo que está pasando con hechos reales y con la experiencia que yo viva estando acá. Además también llegaron con ellos Mae y Carlitos. Por otra parte por aquí llegaron la princesa Mae y el príncipe Carlos. Uy, papi, cómo suena eso. El príncipe Carlos. El príncipe Carlos Ferreira. Quien nos vino a visitar. Afortunadamente están sanos y salvos. Sí. Libres de todas cosas. Y mañana vamos a ir a marchar todos. A marchar. A marchar. Lleguense. Los veo bastante comprometidos con la causa. Eso sí, yo sé que las fans están muy preocupados porque toda la situación está bastante fea. Es terrible. Pero lo que pueden hacer es mandarle todas las vibras positivas para que siempre regresen a su casa. Sanos y salvos. No solo a ellos sino a toda la gente que sale. El mismo Libardo lo dice aquí. Voy con mucha euforia en el alma. A marchar por la libertad, el amor. Por todos los que no pueden hacerlo. Alcemos nuestra voz y luchemos por una sociedad justa y en paz. No más manipulación. Es una nueva época consciente. Es nuestra época. Van con toda la pasión. Con todo el cariño que le tienen a su país. Así que vamos a apoyarlos. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like, suscríbete y activa la campanita. Estoy hablando un poco bajito porque ya saben que estoy en otro lado y no quiero que todo el mundo sepa de los chismes. ¿Qué me van a decir la chimota de la cuadra? Pues sí, eso soy yo. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta pero no me dejen. Gracias chicos.